¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha Night Team. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar yéndonos. Muchos diréis, coño, ¿no ibas a plantar? Sí, vamos a plantar pero ya de noche. Ahora mismo como prefiero hacer unas misioncitas y tal, que por cierto está el volumen muy bajo, pues eso, vamos a hacer unas misioncitas y por la noche nos ponemos ahí a plantar, o si no vamos a perder tiempo y yo tengo ganas de avanzar y de hacer cositas que si no me aburro. Así que vamos a trabajar un poquito. Bueno, lo primero lo de siempre, ir al vendedor, que también me molaría echar un vistacillo a ver qué tiene de luz. Hacer los lingotes, porque habíamos dejado fundiéndose metal. Correcto. También podríamos hacer los putos clavos. Espérate. Clavos. Vamos a hacer 50. 50 clavos, lo demás, hierro forjado. Todas las misiones lejos menos una. Muy lejos, ¿eh? Vamos a hacer esta que está aquí cerquita. Vamos a ver el inventario. Una motito a 20.000. Hostia, 20.000. Y es que me ha pillado todo arruinado, encima. 20.000 pavos. Hostias, esto es una ida de olla, ¿eh? Uf. 20.000 pavos. Pues vamos a hacerla, ¿no? Mira, habrá posibilidad. El loot lo respawnea, ¿no? Lo restock. Hacen restock. El vendedor hace restock. O sea, que cambia el loot el día 10. Estamos a 8. O sea, entre hoy y mañana hay que conseguir 20.000 pavos. Eso me parece ciencia ficción, ¿eh? Que no quiere decir que no lo vaya a intentar, pero bueno. Oye, que por otro lado, hay ganas de probar esto, ¿eh? Hay ganas de probar la... La ballesta. Ah, aquí lo que tengo que hacer es pillar los suministros solo. Pues mira, por ahí está bien. Por ahí va a estar bien. Vamos a tope. Tiro hecho, mira. Por 5. Tiene mucho rollo, pero no se muere. Ahí está. 3 de 3, ¿verdad? Pues ya está. Pues aquí está el loot. Fácil y cerca. Hecho. Hablar con el vendedor me apunta a eso. Y ahora ya, claro. Ya la siguiente misión me va a mandar a Cuenca. Ah, bueno. También tenemos la misión del tesoro. Que a veces... Bueno, a veces. El otro día me dieron... 5.000 fue, ¿no? 5.000. Pero vaya, aún así nos quedaríamos lejísimos. Estoy haciendo ahí mentalmente... Algunos números. Lo malo es eso, que las misiones están muy lejos, tío. No sé si ir a otro vendedor o yo qué sé. ¡Hombre! Mira, un pico de hierro. Muy bien. Trabajo especial a 1,2 kilómetros. Podríamos ir allí a ver si... A ver si está la cosa un poco mejor. Porque, total... De todas formas, nos están mandando a tomar por culo. Así que... Para hacer misiones a tomar por culo. Me voy a ese otro vendedor que igual nos manda a misiones un poquito más cerca. Eso quiero pensar. También hoy es día de airdrop. De gota de aire. O sea, que hoy vamos a estar completitos. Hostia, que me manda al desierto, ¿no? Media vuelta. Media vuelta. Vamos a prepararnos para el desierto. Bueno, prepararnos. Tenemos el mod del sombrero. De cowboy, ese de mierda. Que ese te lo pongo en la capucha. Y ya tenemos... Para resistir un poquito más el calor. No es que sea esto una locura, pero vaya que sí. Que va a estar bastante bien. Modificar. Y completar. Bueno, la misión esta he mandado a 500 pavos. Esto es basura. O sea, esto con esto no hago nada. No hacemos nada de nada con esto, vaya. Pero bueno. Por lo menos me ha salido un pico de esto. Ahora sí. Ah, mira. Si le sale... Le sale la skin del sombrero y todo. Ya no voy ninja. Pues no me mola eso, ¿eh? Hombre. Pero bueno, tampoco la pinta de mierda que llevo. Ninja no... Ninja, ninja no voy. Eh... Molaría hacer unos cuantos tintes negros. Y poner una ropilla así chula. Con capuche y eso. Todo teñido de negro. Y así vamos to ninja. Ninja. Muchos se ríen de mí porque dice que... Ninja y voy con dos trabucos y un aca. No, hombre. Pero es que eso es para... Eso es para cuando falla el arco. Cuando falla el arco hay que ir ahí también a tope. Bueno. Ya estamos en el puto desierto. Aquí por lo menos otra cosa no. Pero nidos me parece a mí que nos vamos a llevar unos cuantos. Ya estamos a 800 metros del vendedor. Está muy bien. Lo único malo va a ser ir haciendo misiones todo el rato en el mismo desierto. Que eso creo que va a ser un poco... Un poco... Pero bueno. Igual hay... Yo que sé. O sea, os imagináis que tenga unas cuantas misiones todas cerca unas de otras. Ah, por cierto. Pues no tengo calor, eh. Parece que el sombrero... Yo pensaba que solo con el sombrero no íbamos a estar muy para allá. Pero sí. Parece que aguantamos el calorcete. Y me parece genial. Me parece de puta madre, de hecho. Vaya. A ver si... Mira. Eso es lo que hay que estar pendiente. Porque son muy, muy jodidos, eh. Son muy jodidos. Parece que... Puta. No viene ese, pero viene otro, ¿sabes? No viene aquel. Que además no le voy a dar. Hostito cagado. Mira. Me viene, hijo de puta. Yo lo sabía. Otro. Y otro que he visto allá al fondo. Y no creáis que no va a venir el otro tampoco. Hostia, cuidado. Ahí viene. Coño, que me ha costado darle a este. Pues venga. Seguid viniéndome, buitres. Y total. Yo no tengo nada que hacer. No. Solo tengo que conseguir 20.000 pavos en dos días. Hostia, esto es easy. A ver si... Yo qué sé. Si no conseguimos... A base de misiones. Pues por lo menos a ver si podemos lootear, macho. Porque si no... Ya sabéis. Que no salgan cositas guays para saquear. Porque si no, no... No le veo la gracia. Comidita ahí para arriba. Bueno. 280 metros. Cero calor. Noticia fantástica. Me cago en la puta, tío. Otra vez. Están... Empeñados. En joderme. Lo que no sé es cómo no me han dado ya. Pero bueno. A ver. What do we got here? ¡Hombre! ¡Yen! Y hace así. Yes, sir. Trabajo. Bueno, pues mira. Tiene dos misiones. Tres misiones que están... Ah, no. Pero una es de nivel uno. Mierda. Joder. Vale. Eliminar zombies. Esto no puedo robar. Este es el único sitio que no podemos abrir las cajas fuertes, creo. Así que... Nos olvidamos. Dime que funciona. No funciona. Ni tiene receta. Iron mine. Vamos por aquí. Tampoco está tan cerca. Tampoco está tan cerca. Ah, Dios. Aquí sí que hace calor, ¿eh? Ah, es porque era muy temprano, seguro. Era muy temprano. Ya han dado las nueve de la mañana. Y ya pues tengo la cocorota. La cocorota al rojo vivo. O sea que dentro de nada estamos muertos de sed. Es cierto que tenemos el vendedor ahí, pero bueno. Que por cierto, lo tengo que marcar. Tengo que marcar al cabrón, pero bueno. Bueno, al cabrón no. A mi maravillosa y queridísima Jen. Me cago en la leche. Da mucho asco el desierto por lo que veo, ¿eh? Con los buitres agresivos. 100 metros. Hecha mina por los suelos. Porque es lo que pasa con el calor. Que te mueres de calor. Te da una sed que flipas. La hecha mina por los suelos. Todo mal. Todo se va a la mierda. Pero bueno. Dogos. Tiene nombre de haber perretes ahí, ¿a que sí? Bueno, y más buitres que me van a venir. Míralo. Míralo. Sí, sí, sí. Te tengo calado, cabrón. Si te tengo... Si por aquí voy a alerta. Que nos conocemos ya. Otro por allí. Bueno, este ya se va a tener que esperar. ¡Vámonos! Esta sí es la típica misión de despejar. Así que vamos con nuestra maravillosa ballesta. La vamos a poner aquí en marcha. Un buen amigo mío. Se la lleva, por cierto. Hay algunas que... Algunas veces podemos conseguir el virote de vuelta. La mayoría no, pero... Ahí la llevas. Bueno. Eso es una señal. Por si me pochan la pata, ¿no? ¿Me pretendéis pochar la pata? No contestéis. Sé que sí. Nos lo sabemos de memoria. Oye, aquí tienen que haber perros, ¿eh? Por eso que... A ver ahora. Mira. Aquí hay uno ya. Qué cabrón. Qué hijo de puta, tío. Está puesto el cabrón que no le puedo dar. En la mocha. Bueno, espero que no salgan muchos más perros, pero... Vamos a ver. Deberías apagar la luz, me han dicho. Payaso. Si no apagas la luz, claro, vamos a regular. Tienes calor, me dice. No me jodas. Yo sin enterarme. Escuchando un buitre por ahí pegando porrazos, ¿eh? A ver. Ahora pillar el cobblestone y tal ni de coña, porque si no... Si no, no voy a pillar los 20.000 ni queriendo. Este no es de la misión, según dice esto, así que... Yo voy a los puntos. Oh, no, mira. Este sí que pilla. Puede que haya otro perrete. Vamos a romper. Tenemos dos puntos para gastar. Eso significa que le podemos enchufar ya directamente agilidad. ¿Vale? Nivel 7. Y ya el siguiente... O sea, ya todos los niveles ya van a ser para asignar más puntos de habilidad. Que va a ser, bueno... Como mínimo interesante, ¿no? Qué raro que no me está atacando ningún buitre. No lo quiero decir muy fuerte, pero... Qué raro, ¿no? A ver si para el otro lado... Ah, amigo, míralo. Bueno, ya la he liado. Míralo. Gracias, machote. Muy bien. Eso de no cargar el arma... Eso es de genio total. ¿Y no despertaba nadie con la liada? Anda, mira. Uno. Y yo creo que ya tiene que ser o el último zombie... O ahí, ahí. Y ya está. Casi eso. ¿Eso no ha sonado a perro? Bueno. Da igual. Una lanza de mierda que no se puede ni vender. Vitaminas. Capuche y... Bueno, y cositas para vender. Eso sí está guay. Eso sí nos ayuda un poquito. Y el calor matándome. Eso sí que me ayuda. Bueno, el calor matándome... Es lo que esperaba. Casco de nivel 5, que supongo que lo podremos vender a un precio guay. Y una tartita de moras. O lo que coño sea eso. Vamos a lo loco ahí. Venga ya. 600 metros. 11 de la mañana. Sí, yo creo que da tiempo a hacer un par de misiones más. Si el calor y la sed nos lo permiten. Yo creo que sí. Lo del calor es una locura, ¿eh? Además. Mirando ahí porque... Entre una cosa y otra ya veréis cómo nos llevamos más de un susto, tío. 88 de vida. Y todo por los buitres. Los buitres son mis peores enemigos ya, ¿no? Diría yo. No. Bueno. A ver qué me cuenta la buena de Jen. Voy a venderlo, ¿eh? Me da igual. Vendo. Esto si lo pudiera reparar... Bueno, poder puedo. Poder puedo. Lo reparo. Y casco a 324. 15 de plata. 750 más. Hasta el diamante podríamos vender. No es... Hombre. Hay que les oyen. Claro que lo vendo. Y nada. 3.000 pavos. Rápidamente pillamos otra misión. Que sería esta de aquí. 600 metros. Pero no es que esté al lado, pero... Más o menos asequible, ¿no? Perdón. Hostias. Vamos a ver. Modificar. ¿Sabes tú? Por 40 pavos. Pues se vende igual. Y más ahora. Vender, vender... Ni miro, ¿eh? Ni miro esto porque... Como no tenemos para reparar... No me voy a complicar la vida. Esto es que no se puede vender. Y nos vamos. Anda. El airdrop. Uf. Lejísimos. Hostia, lejísimos. Lejísimos nivel voy. A nivel voy. Ahí se queda, ¿eh? Hombre. Que no, que no. A ver. 12 de la mañana. Tres misiones. Ya te digo. Hoy podríamos terminar... Si fuéramos por el tesoro que tenemos... Con mucha suerte... Podríamos acabar con 10.000 chapas. Y mañana búscate la vida para conseguir... 10.000 más. Es que es mucha pasta, tío. Es una oportunidad que... Si no hubiéramos gastado ni un duro... Que me compré el AK. Y no lo estoy usando, por cierto. Y de mar. Pues si no hubiéramos gastado... Pues sí, tendríamos ahí guardado un poquito. Pero... Pero no. Pero bueno. Que una moto es genial, tío. Para moverte de un sitio para otro súper rápido. No tengo calor, por cierto. Otra vez. No sé si es porque el sombrero es mejor. Y yo qué sé. No sé. Pero bueno. Pues el sombrero. La capucha. Plumitas para toda la familia. Bueno, vamos a ver. Estas misiones no deberían ser muy complicadas. Sigue siendo tier 2. Para adentro voy. Aquí estoy negándome a... Vaya. No sé qué ha sido eso. Negándome a saquear. Cuidado con los cristales y todo. Mira, allí tengo uno al fondo. No sé si le voy a poder dar, pero... Pues sí. Hostia, qué cabrona. Se lo ha ganado. Mierda todo. Deberíamos haber dejado cosillas en la bici, tío. Pero bueno. Sal a ir a un sitio regular. Toma. Oye, si rompo lo de abajo y se cae y pierdo la misión, ¿qué? Prefiero no arriesgarme. Prefiero pillarlo por un laillo o algo porque no, en serio. Paso. Ahí está. Una cosa menos. Vamos. Let's go. ¿No? Ahora. Joder. Ya. Ni puta idea. Uf. Para nivel 5. Pues vale. Pues muy bien. Uy, mira, 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 mira. Uy, qué ganas te tengo. Toma. No sé cómo no lo ha dado, pero bueno. Joder. Coño. Para ser como supuestamente soy, un... Un impresionante navajero. Madre mía, ¿eh? Me ha costado... Me ha costado llevármelo. Poder. Poder. Qué decepción. Como mínimo. Aquí será, ¿no? Lo que queda, ¿no? Aquí aparte está el loot. Hay un lootazo ahí. Míralo. Militar encima. Muy buena, muy buena, chaval. Lo has hecho genial. O sea, se te ve así que... Se te ve... Tío, no sé. No me acostumbro a estas cosas. Es que son muy tontos, tío. Es que... Es que me hace mucha gracia, joder. Venga, entra, anda. Que vaya tela. Me llevo el loot y ahora matamos al idiota este que estará... Cuando vas que estará por dentro de la casa. O sea, y puede que sea el último zombie, ¿eh? Joder. Bueno, me quedo con este hacha. Estas dos las tiro. Modificar. Clic, clic. Modificar. Clic, clic. Completar. Tú por aquí y tú vuela. Es que hay muchas cosas que me da rabia coger porque, total... Sé que me van a pagar un pedazo de mierda por ellas. Y es como... No sé. Llevar ahí ocupando espacio de inventario para nada. O para casi nada. ¿Qué hago? ¿Nos dejamos caer ahí a algún lado? ¿O es muy peligroso? ¿Cómo lo veis? Míralo, ahí está mi colega. Me meto una puñalada. ¡Puño! Pues no, no era el último, no. No era el último. En absoluto. Absolutely not. A ver, por aquí. Clic, clac. Míralo. Lo malo es que de aquí no le voy a poder meter mucha ni queriendo. Pero bueno, se intenta. ¡Coño! Bueno, pues muy bien. Volver a vendedor. Bueno, va a ser un placer. Otra cosa no, pero... Volver a vendedor va a ser my pleasure. Que está, por cierto, ¿dónde coño? Aquí. Vamos para allá. Otra misión más. Y loot. El loot que hemos pillado pues no era mu tampoco. ¿Verdad? No era muy para... Para montarse una fiesta. Pero bueno. No me quejo. Me quejo. Está. Bueno. Me he tomado un analgésico, así que... Es normal que tenga sed. Pero calor no, ¿eh? Calor no tenemos. Desde que me he puesto el sombrero este nuevo, la capucha nueva... Parece que es mejor. Un AK-47 de nivel 3 y yo no me acuerdo el de la casa de qué nivel es. Eso es un problema. Eso es un problemilla. Y bueno, si uno se pone a pensar, tenemos varias misiones lejanas. Bueno, una solo. A un kilómetro y medio yo prefiero ir a mi base, al vendedor de al lado de mi casa. Y en todo caso, si me tengo que ir lejos, lo hacemos en el vendedor mío, no en esta que está en Pekín. Estoy mirando por si... No sé si vendieran otra cosa. Pero en principio... A ver, hay cosas interesantes de cojones, ¿no? Pero yo voy a intentar ir por la moto. Yo voy a intentarlo, por lo menos. Vamos a ver. Me voy para casa. Para acá. Muy bien. Y ya tengo calor. Bueno, no calor. Me estoy... Vaya, me está dando la insolación del siglo. Te estás sofocando. You're sofocating. O algo así, ¿no? Pues sí, me estoy sofocando. Pero bueno, en principio, ahora en breve salimos de este bioma y ya... Controlamos un poco. Tres y media. Entre que llegamos allí y pillamos una misión... Que si tenemos sed, que seguro que me va a entrar hambre... Las misiones que habían eran lejanas. Yo lo veo jodido esto, ¿eh? Lo único que se me ocurre es ir para acá... A pesar de que me estoy sofocando... Y ponerme a cavar. Porque entre una cosa y otra, ¿no? O volvemos por la noche a cavar. No sé, tío. Yo... Joder, es que va a ser una locura esto. Yo creo que no. Me voy a ir. ¿Sabéis por qué? Por el agua. No por nada. Me voy a ir por el agua. No por otra cosa. No tengo agua. Para que nos entendamos. Tengo esto. Zumo de yuca. Que además antes refrigeraba. Ahora creo que no hace nada. Según parece. Antes el zumito ese de yuca... Le daba ahí un frescorcito. Y podíamos tirar por el desierto un rato. Ahora ya eso... Eso ya fue. Ahora han dicho. Ya no. Ya no porque eso es demasiado guay. Eso es demasiado guay. Y no te mereces cosas guay. Te mereces cosas feas solo. Carapapa. Eso me dice. Yo me imagino el juego hablándome así. Me habla así. No me respeta. Pero bueno. Yo a él le hablo igual. No pasa nada. Es una cosa mutua. Pues nada. Hay que llegar a casa. La estamina no está por la labor. Pero yo soy muy cabezón. Es bastante agobiante. Ir con la bicicleta. Y más ganas todavía me están entrando. De conseguir la moto ya. O sea. Ya de verdad. Porque es que. Joder. Esto es horrible. Esto es terrible. Vamos a ver. La pala de nivel 5 obviamente me la quedo. De hecho llenamos el espacio. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahora miramos también el aca. Que no se me va a olvidar. Ya que estamos. Mira. Con todo esto podemos hacer un. Mientras vamos guardando cosas. Tres huevos con tocino. Aunque también llevamos la tarta. Pero bueno. Que está bien. Esto por aquí también. Esto lo voy a tirar. Paso del arco de mierda este. Y. Cuatro mil pavos. Pues ya tenemos cinco mil. Supongo que está bien. Esto lo venderemos a un precio más o menos. Bueno. Es que esto es una mierda. Esto me da fatiga hasta venderlo tío. Es que te dan tan poco que da hasta vergüencita. Pero bueno. Vamos. Vamos. Y por último. Aquí. Pues ya está. Vámonos. Vale. Sin miedo. ¿Cuántas misiones hemos hecho? ¿Cuatro? Cuatro misiones. Tío. A ver si por lo menos encontráramos más alijos secretos y cosas así. No he pillado agua. Me voy a tener que dar la vuelta. Porque agua me tengo que llevar. Si no llevo agua. Mal vamos. Teniendo en cuenta que seguro que me mandan para el desierto. O no. Yo que sé. Pero seguro. Lo más cerca es esto. Y además es otra misión de búsqueda. Y está en el desierto. Sí. Al oeste. Y yo al desierto lo siento mucho. Pero sin agua no voy. Me niego. Madre mía. Otro kilómetro ahora en bici. Fue una motito. Brum. Brum. ¡Ay, Dios mío! Que vaya un marea se ve ahí al fondo. ¡Qué susto! Hambre, ¿no? Pues mira. Esto me lo quito yo con un pastelaco de moras. De la hostia. Equipo agua. Y ahora sí. ¿Qué hago? Es que el airdrop ya sabemos que es mierda. O sea, ahí no sale nada bueno. No creo que merezca la pena desviarse del camino para pillar una cosa que siempre es tristísima. Pero triste a niveles en plan que te pone de mal humor. A mí por lo menos me pone de mal humor y todo cuando cojo los airdrops. Es como, hostia tío, de verdad una lata de atún. Siempre son mierdas así. Una lata de sham, una lata de atún y no sé qué. Bueno, tened en cuenta que el juego, creo, si no me equivoco, por defecto es para que el airdrop caiga cada tres días. Entonces, claro, le ponen un loot así mierdoso para que sea una especie de ayudilla. Pero yo creo que nosotros podríamos hasta desactivar el airdrop. Yo cuando jugaba en su día a este juego, desactivaba siempre el airdrop. Pero es que resulta que algunas misiones... Algunas misiones no, perdón. Algunas recetas u objetos solo salían ahí. Y por eso los empecé a activar y ahí los dejé. Pero es que a día de hoy no me valen para nada. O sea, no me sirve de nada eso. No aprendo nada bueno, ni me ayuda en nada, ni... Pues lo veo bastante tonto, ¿no? Bastante... Lo podríamos desconectar sin ningún problema, vaya. Desactivar airdrops y ya está. Desactivar calor también podríamos, ¿verdad? Desactivar calor sería una cosa maravillosa. A mí me ayudaría mucho porque esto es asqueroso. Las insolaciones de la muerte que se lleva el pobre pancarcho día sí, día también. Eso no está pagado. Eso no está pagado. Y perdonadme que no esté jugando muy bien en sigilo. Pero es normal. Estoy yendo de bulla un poquito para tardar menos. Anda, mira. O la puta, tío. De verdad que no sé. No doy yo con la... Toma. Uf. Con la velocidad de viaje de la flecha y eso no doy mucha yo, ¿eh? Que se diga. Pero bueno, un poquito de comida. Esto siempre es positivo. Que por cierto... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que por cierto es que me bajo de la bici y me desoriento. No me acuerdo ni lo que iba a decir. Ah, sí. Que deberíamos ir pillando más huevos también. Y ahora más. Que hemos pillado algo de... Hombre, mira. Dos huevos del tirón. Muy bien. Así me gusta. Vamos a ver. Misión activa del tirón. Bueno, estará solo de búsqueda, ¿eh? O sea, que si rompemos aquí, puedo pillar esto y me piro, ¿eh? Pero así como suena, vaya. Que no me voy a complicar ni lo más mínimo. Ahí lo tenemos. Ahí debajo. Hombre, a veces hay que cortar camino. Si quieres que te aparta la cara, vas bien. Ahí te queda. Macho, esto ha sido rápido, ¿eh? Otra cosa no, pero rápido ha sido un rato. Ya no me va a dar tiempo a hacer otra misión. Así que voy a ir a por el tesoro. Y luego ya cuando amanezca, entregamos la misión. Y bueno, y hacemos otra tanda. A ver si me salieran... Que sería lo suyo, que me salieran misiones un poquito más cerca. Pero ya sé que no puedo ser tan delicado, ¿no? También las quiere cerca, ¿no? Hombre, claro. Necesito 20.000 chapas, nada más. También hubiera sido buena idea pillar una misión por si pillamos... Bueno, eso no me lo creo ni yo. Iba a decir, por si pillamos rápido el tesoro del desierto, hacemos una misión por la noche. Pero es que este es el tesoro del desierto este. No lo vamos a pillar rápido. Haría falta una suerte de la hostia. De hecho, el otro que pillamos prácticamente estaba fuera del sitio donde debería estar. O sea, no... Al menos eso entendí yo, que estaba fuera del círculo. Me va a atacar un... Buitre, esto lo sé yo. Espérate. A ver si no viene otro. Siempre que veo uno, aparece otro siempre. No le doy al buitre. Y viene un tonto y me pega encima. Y he gastado como 300 balas. Más o menos. En no darle al gilipollas ese. Pero bueno. El tortazo me lo han dado también. Me lo merezco, supongo, ¿no? Si apuntas como el culo, pues es lo que pasa. Oye, estamos muy cerca también del airdrop. Ya que estoy a 300 metros. Pues habrá que ir, yo que sé. Cerca entre comillas, pero bueno. Todo relativo aquí, ¿no? Bueno, no pasa nada porque me va a salir del airdrop. Que he dicho antes que no sale nada. Me va a salir un taladro. Nivel 6. Lleno de mods. Un jetpack. Y una montura legendaria de unicornio que lanza relámpagos. Del tirón. Otro. ¿Sabes lo que sería un puntazo? Que de una puta vez, cuando te bajes de un vehículo en el Seven Days. Te bajes mirando hacia donde estabas mirando con el vehículo. Yo sé que eso es mucho pedir. Pero sería un puntazo, ¿eh? O sea, eso de que tú bajate y se ponga a mirar para un lado. Eh, no. Por favor. Bueno, pues esto no es ninguna broma lo que me ha salido, ¿eh? Pues ya está. Ya no desactivo los airdrops. Así de fácil cambio de opinión. O sea, me ha salido el manillar de la moto buena. Que ya solamente me faltaría una... Yo creo que no la tengo, ¿eh? Ya sabéis que yo tengo... Como tengo las dos partidas, me lío. Que flipas. Pero yo creo que no me suena que tenga yo el chasis de la moto. Porque si no, me ahorro los 20.000 pavos. Lo voy a mirar. Pero obviamente... Eh... Motorcycle. Pues no, no lo tengo. ¿Ves? Chasis de motocicleta. Nanay. Imagínate lo que me ahorraría, ¿eh? Si encontramos eso. Pero bueno. Nos espera una noche magnífica ahí cavando en el desierto. Hola. ¿Llegamos ya o vamos a esperar un poquito más? Porque la estamina no está muy por la labor, ¿eh? Ahí está. Nivel 5. Bueno. Ah, coño. Pero si esto lo tenía ya. Eres gilipollas. Pues entonces no he dicho nada. Es una gilipollas lo que me ha salido. Pero bueno. Otra vez. Otra vez. O sea, lo de los buitres en el desierto es un poquito molesto, ¿eh? Oye, tío. Venga ya, colega. Pero si lo primero que he hecho ha sido mirar, colega. Lo primero que mierda he hecho ha sido mirar alrededor y no he visto nada, tío. Pues mira lo que me va a durar el botiquín. No he escuchado el ruido de aprender, pero bueno. Lo tomaré como, yo que sé. Como que sí, pero es broma, ¿no? Bueno, pues empieza el cachondeo. Ahora sí que empieza el cachondeo. Habría que tener una chorra... Descomunal para dar con el tesoro pronto. En los viejos tiempos nos poníamos en el centro de... En el centro de la zanja, pero ahora ya... Eso ya fue. Ahora sí que sale en un punto aleatorio. Hay que ir quitando bloques hasta que esto se vaya... Cerrando mucho. Y ya está. Por cierto, ¿cómo vamos de nivel? Cero puntos disponibles. Joder. Bueno, queda poco para subir. No sé en qué me voy a poner el punto primero. Pero yo imagino que... No sé. No sé si el cuchillo o... O arquería. O yo que sé. Bueno, pues yo me voy a poner ya a moverme... Ahí hay un hueco, tío. No me jodas. No, no. Es una polla para mí. No tengo yo fe. Eso es piedra, de hecho. O sea, no. Bueno, pues nada. Vamos a ir rompiendo hasta que esto me diga... ¡Hasta aquí! Algo así, ¿eh? Te lo dice más o menos con... Yo me imagino esa voz. ¡Hasta aquí! ¿Ve? ¡Te estás acercando! Pues a ver si es verdad que me acerco. Y no me alejo. Pero es que esto es muy difícil. Ya lo sabéis. Pero bueno. A ver lo que tardamos. Mirad la hora. 9 menos cuarto. Pues a ver. ¡Hostias! Se me acaba de derrumbar el... La coña esta. Y no. No ha sido fácil, ¿eh? Bueno, de hecho, ni siquiera apareció todavía. Pues no. A ver. Es que no me entero, ¿eh? Pero... ¿Dónde doy ya, tío? ¿Aquí? No puede ser. O sea, como sea aquí... Me... Me voy a cagar en todo, ¿eh? O aquí. Pero... Hostia, va a ser aquí, ¿eh? Porque yo no lo veo. Va a ser aquí. Bueno, si fuera aquí, estaría ahí, ¿no? No sé, macho. ¡Qué follón! Pero bueno, ya veis la hora que es, ¿no? Ha sido todo súper, súper fácil. Vaya. Regalado. Obviamente aquí... Yo pensaba que al... Cuando he visto que se me ha cayo todo encima, digo, ya está. Digo, aquí va... Aquí va a aparecer. Hombre, se ha caído la mina entera, pero no. Ni por esas, ¿eh? Esto es piedra, ¿eh? Esto es piedra, pero ¿dónde coño? Bueno, y menos mal que no ha venido una puta horde errante ahora sí por la cara, porque... Porque si no, no sé yo. ¿Dónde estará, tío? De verdad que no me cuadra, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Por qué sale eso ahí aparte, tío? Porque es que... Este sistema... No me aclaro, ¿eh? ¿Por qué está esto aquí y esto aquí como aparte? Bueno, lo voy a romper para que se quite el círculo ese. Pero vaya, tiene pinta... Lo que seguramente va a pasar es que va a estar más profundo de lo normal. Tiene toda la pinta. Pero bueno. Mira, esto lo voy quitando y va desapareciendo el círculo. Muy curioso, sí. Nada. Me voy a curar un poquito, que el mal rato... Ahí ha estado el mal rato. Ahora se vuelve a cerrar, mira. Se cierra más todavía. Pues nada, vamos a seguir dando. Hasta que me arte. Joder. Maravilloso. Aquí está. Y sí, tío. Está ahí, ahí, ¿eh? Como casi fuera del círculo. Ya es que yo que sé. Pero bueno. Ya se me había olvidado este detallito. Menos mal que traemos el jailbreaker. Porque si no, ponte a romper eso ahora. Que merezca la pena. Como no merezca la pena, me voy a enfadar. Y me voy a enfadar mucho, además. Más o menos igual. 5.500. 5.500 pavos. Ahora habrá que preparar para vender ahí todo lo que se pueda. Y cruzar los dedos, tío. Vamos, no sé. 10.000 pavos tendremos por ahí, ¿no? Cuando lleguemos a casa lo veremos. Pero yo creo que sí, que unos 10.000 pavos. Pero en un día... A ver, ya no tenemos más mapas del tesoro. Y en un día conseguir 10.000... Lo veo... Complicado. Bueno, complicadísimo, de hecho. Pero bueno... También es verdad que tenemos la posibilidad... De que nos aparezca... Una... Un chasis de moto. También podría salirme, ¿no? No sé. Cabe la posibilidad. Si me sale el chasis... Me la podría craftear. Yo pisbo. Pero no sé. Bueno, vámonos para casa a ponernos allí a salvo. Muy bien. A ver. Gracias, bici. Muy oportuna. Absolutamente nada. Vale. Pues sí. 10.500. Y con las cosillas... ¿Esto qué es, por cierto? Coño, flechas explosivas y saletas explosivas. No me había dado ni cuenta. Como... Esto me da igual. Ahora mismo. Pero mira, está bien. Esto por aquí. Y macho, tengo que dejar el vídeo por aquí. Lo que estoy todo acojonado... De perder el progreso de la misión. Es que no sé si se pierde. Si se pierde, me voy a enfadar. Me voy a enfadar mucho. Pero el vídeo ya es muy largo y lo tengo que dejar aquí. Y la misión... Yo creo que no pasa nada, ¿no? No lo sé. Yo creo que no. Antes sí, pero ya no. Creo. No lo sé. Espero que sí. Si no, bueno, pues si pasa, la hemos cagado. Porque la última oportunidad que podríamos tener la pierdo ahí. Pero bueno, la vida es así. Pues nada, familia. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que paséis un fin de semana perfecto y sublime y poco más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Qué largo se ha quedado el vídeo. Venga. Adiós.